Hoy es miércoles 23 de enero del 2013. Son las 6.46. A partir de 1787, una serie de aspectos teóricos fundamentales serán reintegrados y actualizados en una perspectiva trascendental de la estética, que modificará las primeras reflexiones kantianas de los años 60 y 70. A. La teoría del sujeto estético, tanto espectador como productor, bajo la forma de una teoría de la armonía de las facultades. B. La afinidad entre el sentimiento estético y el sentimiento moral. C. La estrecha unión entre la belleza y la problemática teleológica en general. B. En estos momentos de su evolución, la ostensible diferencia de intenciones que el propio campo expresa en la génesis de su obra, hace difícil abordar la unidad de la tercera crítica. B. Dos grandes estratos diferencian la formación de su pensamiento. B. Por un lado, el proyecto inicial de una crítica del gusto. B. Por otro lado, la integración de la problemática inicial en una crítica de la facultad de juzgar, que, a su vez, comprende dos grandes partes. B. Una crítica de la facultad de juzgar estética y una crítica de la facultad de juzgar teleológica. B. La diferenciación de la facultad de juzgar en reflexionante y determinante es, en cierto modo, tardía. B. No se produce hasta finales del año 1788 y principios de 1789. B. La modificación de la intención inicial de la obra estará en la base de esta crucial distinción y habrá de permitir al autor insertar su primitiva crítica del gusto en un proyecto más fácil y ambicioso. B. A partir de esta evidente intuición, la historia del pensamiento ha deslumbrado, en cada momento, la gran trascendencia filosófica del giro que el proyecto kantiano anunció en la exposición de sus principales problemas teóricos. B. Su fecunda repercusión hace necesario un reconocimiento de los problemas bosquejados y los propios términos de su contexto histórico y filosófico. B. En lo sucesivo, reconoceremos las premisas kantianas desde la óptica de los planteamientos contemporáneos, volviendo de nuevo a las potentes intuiciones teóricas que Kant apuntó. B. La capacidad de pensar lo particular, el caso, en cuanto a contenido o subsumido en lo universal, la regla, es en general la facultad del juicio. A este respecto, en la primera crítica, se mostraba la posibilidad de un aspecto determinante según el cual la regla precedía a los casos como los ha habido determinándolos. B. La posesión previa de la regla, la preexistencia de la ley, permitía que la subjetividad, en la ausencia de los conceptos necesarios, formase estos a partir de reglas previas, tal como sucede en los movimientos de averiguar, aprender, estimar o decidir. B. Sin embargo, podía ocurrir que se dieran casos particulares, sin que se dispusiera de antemano de la regla universal, que los determinaba, para permitir elaborar el correspondiente concepto. B. En esta situación se hacía necesario buscar esa regla, siendo esta búsqueda el ejercicio de la reflexión. B. Si en los juicios determinantes el movimiento de la subjetividad era de descenso, de la ley al caso, del concepto a la intuición, en los juicios reflexionantes, de manera inversa, el movimiento era de ascenso, del caso a la ley, de la intuición al concepto. B. La facultad secundaria reflexionante opera careciendo de una guía preestablecida, y sin embargo, tiene la continua necesidad de anticiparla, en una interminable búsqueda, cuyo éxito no está previamente garantizado. B. A pesar de esta falta de garantías, es preciso que proceda sobre la base de esta anticipación, prolepsis, es decir, debe de prever la unidad bajo la cual pueda llegar a pensar el caso, la multiplicidad de lo dado a la experiencia. B. La lectura de las páginas 59, 60 y comienzo de la 61 de Realidad, Arte y Conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo, del profesor Luis Álvarez Falcón, como prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. B. Editorial Horsoli, colección tendencias.